Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be Free Y hoy estamos jugando a Let's Come Enemy Now Este es el episodio número 52 ya Y bueno, estamos a punto de hacer el informe del consejo Ya tenemos todos los satélites lanzados, lo tenemos todo hecho A que sí, buscar actividad Transmisión entrante Siguiente Ha desempeñado una labor admirable en la lucha contra la amenaza alienígena durante el mes pasado, comandante Sin embargo, aún creemos que hay posibilidades de mejora en sus esfuerzos Vale, pues nada Recuerde, estaremos observando Ahora que ya tenemos casi todo, lo tenemos todo bien encarado Esta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante Que siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo Por ejemplo, necesitamos otro No abricar Ahí, solicitamos pedido Plasma pesado Vamos a construir dos por si acaso en algún momento me llevo a dos pesados Eh, cañón de aleación Ahí estamos De todo lo demás ya lo tengo cubierto Y pistola de plasma Voy a llevar seis Por si acaso Vale Después de esto Vamos a ir aquí Y vamos a coger Seis Armaduras de titán Y ya no tenemos Más dinero que gastar Eh, tampoco Bueno, vamos a ir a la fundición A ver si hay algo interesante El lanzarcos mejorado Ah, bueno, si Esto puede ser interesante Esto que nos da De vehículos e instalaciones Vale Voy a hacer esto Sí Y... Captura de clones Y todo eso Me da igual Ah, bueno Las pistolas Se me interesa Vale Hacemos Esta Y Esta Ahí estamos Y ya nos quedamos en dinero Estamos haciendo trabajar A los chicos de la fundición No En serio Les habéis saber Que tiene un nuevo proyecto Listo para la producción Vamos a ver Un montón por aquí Tenemos esto también Dos de aquí Y creo que nada más Bueno, tampoco creáis Que me da mucho más dinero Completar 103 Vamos a ir a la ingeniería A la fundición No creo que me dé Ah, no Es que me faltan fragmentos de arma Bueno, pues nada Control de misión Buscar actividad Nueva investigación Ya puedo hacer la cámara galop Bueno Lo primero que voy a hacer es La armadura Sí que lo voy a necesitar Esos esfuerzos Por apoyar al equipo De investigación Comandante Ya he puesto a trabajar En el laboratorio A los nuevos reclutas Vale Aquí Debemos empezar a trabajar En el almacenamiento De este dispositivo Lo antes posible Teniendo en cuenta Lo que nos ha costado Hacernos con él Es necesario dedicar Todos los esfuerzos Posibles A conseguir un lugar seguro Donde guardar Vamos a ir ahí Eh, ovni en tierra Eh, son Tipulación 18 No sé si me sale a cuenta ir, ¿no? Son 18 Ciberdisco Septópodo Crisálida Flotador Pesado Uff 18 Bichos ¿Por qué no? Vamos a ir Si ya tenemos Casi todo Lo mejor Nuestro Ahí estamos Equipamiento Armadura El apoyo estructural extra Que ofrece este traje Espero que las tropas Aprovechen las armas extra Que pueden transportar Y serán menos sustentibles A los peligros ambientales Como el fuego Cuando lo lleven puesto Vale Ponemos Aquí estamos Y estos Oye Me podían dar Alguna cosa más, ¿no? Mejor que un lanzacohetes No sé si puedo llevar otra cosa En lugar de un lanzacohetes Personalizar El 3 A ver cómo queda Bueno No está mal Me recuerda a los autobots Vale Aquí estamos Vale Equipamiento Y De plasma Perfecto Y personalizar El 3 Ahí estamos Este equipamiento Le toca Le toca la armadura Y personalizar El 3 Me gusta Me gusta el traje A ver qué tal Porque Me da miedo Esta misión Me da mucho Mucho miedo Ahí No le he puesto La pistola Láser La pistola De plasma Ahora se la pongo Ah, vale Que santos Tiene 2 Vaya tela Me acabo de dar cuenta Ahí estamos Ahora miraré A ver si puedo llevar Al otro No tengo otro Flancotirador Vamos a ver Flancotirador Sí, sí Voy a llevar a este Vale Editar Equipamiento Armadura Titán Y pistola De plasma Un personalizar El 2 Queda guapo Ya Equipamiento Titán Pusil de plasma Pistola Tiene doble toque Y todo O sea Es que es Impresionante Y el 2 Vale Pues con esto Vamos a iniciar la misión Esperemos que nos vaya bien Espero que no haya sido Un fallo Hacer esta misión De 18 enemigos Vamos a tener que ir Muy poco a poco Y tener mucho cuidado Porque ellos ya están desplegados Bajando Prepárense para el despliegue Nuestra zona de operaciones Es en Estados Unidos Los informes indican Que el OVNI ha aterrizado En una zona de escasa población Debemos mantenernos alerta Y eliminar a los invasores Vale Iniciar misión Vamos a ver Al habla Big Sky Estamos en posición cercana Al aterrizaje del enemigo Strike 1 preparado Para actuar cuando ordene Comprendido Big Sky Esto es un aterrizaje No una nave estrellada Espere en fuerte resistencia Vale El primero es esto Se va a poner aquí Guardia Esta parece alguna clase De nave de suministro Y su potencial De almacenamiento Es enorme Si los alienígenas Pretenden traerse Tanto material externo No puede significar más Que están aumentando La escala de la invasión Vale Este para acá Estoy mirando A ver Tengo que subir por aquí Si o si ¿No? Me parece muy grave Lo que tengo que hacer Vale ¿Y tú a dónde te pones? ¿Te pones aquí? ¿Te vas a ir aquí? Mejor aquí No, queda atractiva Y otros Han coticado Se quedará aquí A ver ¿Qué tal? Es que Nunca me había Puesto aquí En una nave alienígena No sé ni qué ¿Dónde están? Miedo me da Por donde me puedan salir Vale Primero Voy a mover a este Lo voy a mover aquí Y iremos por dentro Es que Empezamos Por detrás Y vamos a ir para adelante No sé si me traerá esto Alguna ventaja Ahí estamos Los primeros Venga Ah, bueno Perfecto 55 Y 75 Pues al de 75 ¿En serio lo mata? Impresionante Encima doble toque Venga Por el otro Oh, ha fallado Vale Y dejo sin cobertura Al mío Ay, Dios mío Qué esfuerzo ¿Puedes acercar más? Lo puedes poner aquí Vale, da igual Qué tal Nada, estaba claro Disparo a la cabeza Voy a aceptar Vamos a ver Vale Perfecto Oye, pues Genial Vamos a ver Vamos a ver A ver Dónde está el otro Mutón Y hoy un Ciberdisco Está ahí Vale Disparo 57 Ahí va Esto resulta Peligroso Para aquí En guardia Guardia Va a recibir Este Ese va a recibir A ver Bueno, la acta Me mueve Vale, perfecto Bueno, puedo hacer la lucha mental Y ya nos olvidamos de él Perfecto Bueno, vamos aquí adentro Prefiero controlar aquí las cosas Desde dentro Vamos allá Vale, perfecto Ya puedes ir subiendo rápido Y raudo Raudo y del off Tú a dónde puedes ir Vamos Te puedes poner aquí Vale Vale Y tú No llegas más lejos Vale Apunta aquí Recarga Adelante Nos quedan 15 Nos quedan 15, ¿no? Vamos a ver No diga aquí Que se coloque aquí Ahí estamos Recarga Ya estoy Recarga No Recarga Ahí estamos Tú te vas a poner aquí Tú vas a recargar también Recarga correcta Tú Te vas a colocar aquí A ver En principio no hay ningún enemigo Para ir cerca Esperemos que no me arrepienta ¿No? De dejarlo ahí Solo Por ahí hay algo Aquí Me recarga Por ahora No llego a nadie Herido Me parece Increíble Este va a ser Mi último Movimiento Me parece En serio ¿Eh? Me da más miedo Quedan 15 15 enemigos Es que se dice rápido Pero Pues nada Voy a ir dejando aquí El episodio ¿Vale? Es el primero Yo creo que Esta semana van a ser Varios episodios Pero bueno Es lo que hay Y nada Como siempre Gaming to be free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compártelo con toda la gente Añadilo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Comentario Consejo Recomendación Crítica Lo que os plazca Siempre es bien recibido Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós